¡Ponéle una pistola en el culo de la copa! ¡Me faltó la cola! ¡Con razón se te dio un vacío! ¡Peguito, te puedo soplar! ¡Ay! ¡Qué bien! ¿Por qué tan drola sexual de los 60? Ay, ayer estaba mirando un pedacito, cambiaba canales y los veo a Miguel del Cel A la noche de rompeportones ¡Tremendo, chico! ¡Fuerte, fuerte! No, no, uno está desacostumbrado, pero ¿cómo nos habíamos acostumbrado a ver eso como algo normal? ¡Claro! Totalmente normal Y cómo las mujeres que no queríamos ser esa clase de chicas, éramos todo lo contrario de esas chicas ¡Todo! No, 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 no hacíamos ningún culto del cuerpo No, el culto del cuerpo era televisado El culto del cuerpo era de las putas Perdón Sí, pero era... No, no, tremendo, pobres pibas Las ponían en un lugar tremendo Uno le hablaba a cada una de las tetas, estaba Emilio Dizzi y él Y nuestra oyente, la señora Dana Fleiser ¡Dana, Tremendo! Sí, sí, tremendo, tremendo Bueno, pero todo cambió, gracias a Dios Y ahora la mujer es un ser humano más como todos No se la castiga, no se la... ¿Cómo se dice la palabra? Bueno, no me sale ¿En qué se quiere referir? Eh, no se la objetiviza, no, no se la... Ya me va a salir en algún momento Hoy, chicos, salí de ahí, maravilla Salí de ahí, maravilla, correcto, maravilla Salí de ahí, maravilla, bueno, eso mismo Hoy, adivinen de Cosifica Gracias, era Cosifica, claro Bueno, nunca más, eso basta, 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 basta Bueno, yo ayer no vi Volver Porque Volver, la verdad, que eran las películas Ay, pará, y te guardé esto porque me encanta Quiero que me digas el nombre de este que te lo grabé para vos Que es igual a Flavio Mendoza, es un bailarín Pero ya está Flavio Mendoza Este no me sale el nombre porque todavía no llegó a famoso Y estaba ahí, mirá, y estaba con otra Y se decían cosas lindas, no, porque la gente de bien Porque nosotros que somos gente de bien No me sale el nombre porque no llegó a famoso No llegó a famoso, todavía, pero ya lo que... Lo amo Ya hemos tenido una charla de este señor Y baila, ya hablamos las dos Ya hablamos de este señor Y yo si me dejas, después te lo busco Porque seguro que lo estás muy distraída Estoy muy distraída También el traje de plumas es difícil Es difícil porque se me van a la boca, chicos Lleva mucho tiempo, el plumero está carísimo Ese traje solo debe valer ya fortuna Muchísima, muchísima plata, muchísima plata Gracias a Flavio Mendoza que me provee todas estas plumas Que le van quedando de espectáculo, 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 espectáculo Y van cayendo Y siempre hay un puto que recoge la pluma que se le cae a la figura Chicos, hoy les voy a hablar ¿Podrías hablarlo vos este tema tranquilamente? ¿Qué? ¿Cuál, papá? Elizabeth, del muñeco Ken les voy a hablar No sé nada del muñeco Ken, yo no soy de la época de las Barbies, bebé Nadie sabe nada del muñeco Yo soy de la época de los bebotes Qué suerte, los voy a desaznar con el tema del muñeco Ken Que siempre vivió a la sombra de ella, de Barbie Tremendo, tremendo De mí, de mí, de mí, de mí Ya la semana pasada les traje el muñeco a Tiago Que es una imitación gorda del señor Ken Pero bueno, Ken, el éxito de Mattel fue siempre la muñeca Barbie Que nació en el año 1959 Por inspiración de su creadora Ruth Handler Que dijo, ay, mi nena necesita una muñeca Mi nena necesita una muñeca Se inspiró, ¿saben en qué? Era una muñeca sexual, chiquita Muy tetona, muy culona, muy pin-ups Que se llamaba Bill Lilly Bill Lilly, los que las pueden googlear Era una muñeca putona Era como si fueran estas Las que hacían pin-ups No me sale el nombre de la de pelito corto de flequillo Betty Page Era una cosa así putona putona Entonces dijo la Ruth Dijo en un momento, yo me voy a inspirar en esta Y voy a tener la muñeca para mi hija Y le hizo toda articuladita Toda muy linda De la vida Pero bueno, en el año A los dos años En el año no, en más o menos Esto fue el 59 En el año 61 62 ¿Quién nace? A Barbie la teníamos que poner Barbie se llamó Barbie por la hija Barbie no puede estar sola Barbie no puede estar Barbie necesita Con otras muñecas le va a dar ganas de tijereta Un hombre sin pito Un hombre sin pito Como ella sin nada Un hombre sin pito Como ella Porque lo primero que hacen los nenes Con una muñeca Es bajarle la pollerita Es bajarle la bombacha Es mirarle el culo No hay nada Es lo primero que hacen los chicos Cuando todos los pibes hemos hecho eso Cuando tenemos un muñeco Nada Le bajas y decís Pero como acá no hay nada Y yo tengo una pochola que arde Nada de nada de nada La pochola que ardía nunca existió Ni un volcán ni nada Lisa Lisa y lustrosa Nada Barbie y lustrosa Lisa y lustrosa ¿Cómo la tenés? Lisa y lustrosa Porque viste que el plástico Es brilloso Brilloso Plastificado Tremendo Bueno Pero bueno La llenaron de hermanas Las hermanas no existían Porque la hija de Ruth Se sentía aburrida Acá con la muñeca ¿Algo tengo que hacer? Le inventaron una hermana Dos hermanas Tres amigas Kaira Tototot Pero le faltaba el varón Y a los dos años Te llamarás Ken 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 El 11 de marzo Cumplió 60 años Ya 60 años Tiene Ken La otra es más grande Tiene 62 63 Después de dos años Barbie Se creó Creen que fue su novio Amigo Colega de trabajo Era todo lo que Barbie Le hacía falta Un puto llevabolso Ya casi Ya le daban la carterita Una camisa leñadorota Leñadorota Y todos los looks pasaron Ahora ¿Qué tenía? A ver Que tenía moto ¿Qué cosas trajo Ken? El primero de todos Lo largaron así fresca Capaz que no había tanta plata La mandaron con llorcito rojo Una toalla al cuello Ay sí La de veras Fresca Fresca El Ken verano Una sandalita El Ken verano El Ken verano total Es verdad El primero Y era como el pelito Bien acomodadito El pelito no El pelito era de felpa Y esa fue la desgracia ¿En serio? Esa fue la desgracia de Ken Porque los chicos ¿Qué hacen? Meterlo al agua Entonces Ken se fue quedando pelado ¿Viste? No hay nada peor para el puto Que quedar pelado joven ¿Y para el puto que no lo sabe como Ken? Ay no Él no sabía que era puto Ahora vamos a llegar a ese tema Porque yo no hablo de Ken gratuitamente No hay nada más hermoso que la película Toy Story 3 creo que es Para ver a Ken y a Barbie El mundo de Barbie y Ken Es hermoso Cuando se reúnen en la casa Y él se prueba ropa Y ya se cagan de risa de ese Barbie De ese Ken todo puto Hacen desfiles entre los dos Hermoso Lo que haces con un amigo puto Lo que haces con eso Bueno Se le cayó el pelo Hizo distintas profesiones Distintas carreras Hizo de bombero De policía De experto en surf Hacía de médico Hacía lo que Todo 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 así como Barbie Le hicieron hacer como 170 mil profesiones ¿Viste? Bueno No tenían el sexo marcado Y Ken estaba sin nada 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 El hijo de la creadora Esto es un dato preciso Sufrió ataques homófobos 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 ¿Por qué? Homofóbicos Homofóbicos Porque Ken Era el nombre de Ruth El hijo de Ruth Se llamaba Ken Entonces en homenaje En homenaje al hijo Le puso Ken al muñeco Entonces Ah Tenés lisito ahí abajo Pobre pibe Pobre pibe El bullying de por vida El bullying de por vida Al pobrecito No tenía nada ahí abajo Me da pena Los looks de Ken Fueron todos Los 70 El pelo largo Para lucir una melena morena Toda brutal Chaqueta Chaqueta cuadros Chaqueño Chaqueño para vecinos Vino el Barbie El Barbie Vino el Ken chaqueño Comprémoslo Y en los 80 Muchos lo recordarán al Ken Yo lo tengo muy visto De pelo corto Y chaqueta Estaba muy Sí Muy que iba a una fiesta Muy siempre de fiesta Y Barbie Igual los sacos eran tan de mal gusto Como los que usa a veces Del moro Barbie Vamos a decir ¿Con los qué? Los que usa del moro Saco del moro No Los sacos del moro El masterchef Por favor Sacos del mucho brillo Pero mucho brillo Y los vestidos de Barbie Eran muy de las chicas Que estaban con la rea en 6 Para triunfar Mucho Y también los compraban En la calle La rea Y corrientes Bueno Le cambiaron los tonos de piel Las formas corporales Le pusieron 10 peinados Distintos al Ken Nada pegaba También hay un Ken En una silla de ruedas Para que lo tengan El Ken banalístico Ahí empezó la inclusión De todo El gran camino de Ken El gran camino de Ken Ken comenzó en el siglo XXI La pareja de Abro Y volvió a ser rubio De nuevo Porque le habían hecho Morocho Castaño Oscuro ¿Eh? Volvió a ser Rubio divino Ken fue lanzado Al mercado Con un toque más moderno Ya a partir del XXI Y ya aparecía con barba Bien chonguita Bien mariquita Porque la mariquita Te usa barba ahora Los 90 Y aquí Me voy a detener En un segundo Las nenas pedían Las nenas pedían Imaginate ya estaba MTV Ya estaban los cantantes Prince El de Ajá Estaban todos 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 Las nenas querían Modernizar al Ken Entonces La empresa Mattel ¿Qué hace? Se envuelve ¿Qué hacemos? Datis de question ¿Qué hacemos? ¿Dónde? Datis de question Dijo Mattel Mattel No Mattel Mattel no Mattel Dijo Datis de question Es Datis de question Mattel ¿Qué hacemos? Y largó Un modelo de Ken Con pie de fuego No Eso no llegó Pito no Protuberancia le pusieron un poco Tampoco Así como Viste cuando vas por la valle O por el once Que ves los modelos Los maniquís medios Que ahora les hacen bulto Por lo menos Pero les hace como un bulto Te queda como Cuando te queda la concha Como más grande Como trucada Te queda puro papo Te queda un papote tremendo Bueno Este en el año 92 Fue el más Pero el más vendido De toda la historia De la empresa ¿Por qué? Porque largó el muñeco Y en mi inglés Tan particular Se llamó Earring Magic Earring A ver Earring Magic Barbie Que buscaba mostrar A Barbie Y sus amigos Con un look Vanguardista Ellos eran Divinas todas Y pero El peinado Era todo estilizado Hacia arriba Todos muy como Cantantes de la época Todos así Pero esta gente La pifió Porque el Earring Magic Se convirtió ¿En qué? En un ícono Sexual Gay Ay, ay, ay Si ustedes vieran Mis historias En la Barbie Ok Van a ver Lo puto Que está Ken Lo vistieron Con un chaleco De cuero Lila Una camiseta Ballenera Un pantalón Ajustado Negro Negro Muy segunda piel Tremendo Y lo más particular Tenían un anillo Para el nene Que lo compraba Y lo más particular Y que llamó muchísimo La atención Es que tenía Un colgante Y se van a quedar mudas Con un cock ring No ¿Para qué Si no tenía Cock? ¿Para qué? Pero no sé Un cock ring Colgado Redondo Como un En el cuello Le colgaba De acá ¿Podés creer? Esto Es tremendo Traía reflejos rubios Una ballenera Furiosa La ballenera Era el ícono gay Era el ícono gay Era el ícono gay Por excelencia Las maricas Fueron En camiones En bicicletas Y en aviones A buscar A las casas De A las jugueterías A conseguir Este Ken Y la camisa Transparente La camisa Transparente Todo 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 Que Barbie Se iba a enamorar De este ser Nadie 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 Solamente un puto Y bueno Lo que pasa Que después Se dieron cuenta Porque una señora Seguro Muy católica Lo que sigue a católica Dijo ¿Y cómo lo supo? Dijo ¿Cómo mi hija Va a jugar Con un juguete O mi hijo Con un muñeco Que tiene colgado Un No sé si había dicho Cock ring Las nenas Y los nenes No sabían Pero siempre El mayor Que se persigue A ver si la nena Averigua La etimología De dónde proviene Es un aro Es un aro Pero lo sacaron De la venta A los seis meses Mattel Se le fue De las manos Dijo La verdad Que nosotros Quisimos hacer Un muñeco moderno Pero no sabíamos Que tan moderno Iba a quedar Viste El muñeco Es muy buscado En páginas de ebay Es caro o no Lo que sigue a caro Porque toda la marica La que se precia de marica Lo guarda en la caja Divino Como si te lo fuera a vender A fortuna Tremendo 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 La comunidad gay Como loca Que lo quería contar Que lo quería contar Y los padres de familia De Estados Unidos Comenzaron a quejarse A quejarse Saquen el muñeco Saquen el muñeco Saquen el muñeco Era el gay Estereotipado Para esta gente Era el gay Estereotipado Disfrazado La ropa de diseño La cabellera Y en especial el aro Que portaba en el cuello El muñeco La verdad Hicieron que los hombres Se pusieran Los hombres de los gays Fueran todos Queremos el muñeco Queremos el muñeco Y así fue Como lo sacaron De la venta Muy feo Muy feo Igualmente ahora Mattel Va a sacar el nuevo Porque cumplió 60 años Va a sacar el muñeco Barato De mallita roja Toalla al cuello Y chancletita Para que El de verano El de verano El barato El barato Barato Que le ponen apenas Un dedo De laicra Y nada más Bueno Como ya les dije Fue el más vendido De la historia Este Quedaba feo Que los nenes Estén jugando con algo Que tuvieran Los anillos Adentro de los genitales No le gustó Eso ya te lo dije Y ahora Hay una pareja gay Que se comunicó Con Mattel Para decirle Mira nosotros Estamos por casar Y nuestra sobrina La verdad que Quiere unos muñecos Para ponerla Torta unos muñecos Ken Pero no se vende La edición De la inclusión Gay En los muñecos Entonces Mattel No hizo oídos sordos De esta petición Y va a lanzar Al mercado La pareja de Ken Con su marido Que a mi me vuelve loca Por fin Ken Se convirtió Tiene marido Tiene marido Hay que buscarle Un Max Steel A Barbie Alguien Algún muñeco fornido Un temerario Alguien que la mueva mucho Que ella misma elija Tiene 70 años Tiene 70 años Tiene 70 años Y se lo merece Nada Esto Le quise tener Esta inquietud Sobre lo que es Ken Sobre sus 60 años Cumpliditos recién 60 años de puto 60 años de puto Y sin saberlo Y sin saber nada de eso Me se está enterando En este momento Que yo estoy diciendo Puto acá Pero como dice Yo gay Yo gay Pero si yo me he visto a la moda Y soy muy metrosexual Muy metrosexual Chicos Para hoy tengo un tema Van a alargar Van a alargar los muñecos Yo ya lo dije Los muñecos Ken y su pareja Porque les costó mucho A Mattel Las relaciones interraciales Les cuesta un montón No te van a juntar Una Barbie A los Estados Unidos Les cuesta un montón No te van a juntar Con un negro No te van a juntar Una Barbie con un negro Apenas después de 60 años Hicieron una Barbie Talle real Te imaginas Que pasaron 60 años Imaginate Esto es un gran adelanto Para la empresa Ya no es una Barbie Y la Barbie finita larga Para meterle a toda la roja Finita larga Necesitamos eso Perdón Pero el Ken es finita larga Y arruinarle el pelo A los dos meses Pero bueno Necesitamos un Ken Necesitamos un Ken Espigado Alineado divino Alineado divino Y puto Me encantaría Chicos Para hoy tengo un tema No sabía Porque iba a poner Barbie Barbie Girl Pero yo dije No, no Es aburrido Entonces traje un tema De alguien que quedó muy muñeco Y beso al cielo Porque se hace No fue de la tierra Ay, no me digas Que vas a poner de él Camilo C Claro Era un Ken Era un Ken Era nuestro Ken Era un Ken En la vida Como me gusta Camilo C Camilo C Y voy a poner No sé si te gustará Ojalá que sí Cruzó los dedos Que feo que hablen así No, pero sé que te gusta El tema Melina No, pero sé que te gusta